¿Y otra vez la victoria para ver los goleos? Sí, por suerte. Una victoria muy importante, ¿no? Así que, muy contento a disfrutar de las ocasiones que no me vieron a hacer más duro. Porque, alentaron y de dormido el primer tiempo, ¿no? Se despertaron justo a tiempo para el poder. Sí, gracias. Pero bueno, que se quede ser un poco mejor. De más alegorio, después bajamos los goleos. Gimnasia va creciendo fecha tras fecha y encuentra 31 puntos. ¿Lo imaginaban? Y la verdad que trabajamos para eso. Por suerte, se armó un lindo grupo, que es lo importante para pelear las cosas que estamos peleando. Así que, muy contento por lo que se armamos. Están haciendo algo claro, ¿no? Manejan la diferencia y después se terminan cerrando para jugarle contra, tal vez. Sí, sí, seguro. Esperamos que nos quede Mario, ¿no? Por suerte, las cosas nos pasan. Pero bueno, la victoria habrá que mejorarlo de visitantes. Gracias, Claudio. Felicidades. Claro, es el último. Saludos para...